La parte dorsal es parda con tono olivacio, garganta y pechos grises, abdomen amarillento, alas pardas con las barbas externas o cráceas, tres bandas blanquecinas en las cubiertas alares, cola parda oscura. Anda solitario o en pareja, se posa en la parte media y alta de los árboles. Se alimenta de frutos y de insectos. La voz que emite es un silbo corto. Habita montes y bosques ribereños. La voz que emite es un silbo corto. El nido tiene forma de tacito asentado en ramas, es construido con fibras vegetales, raicillas y externamente líquenes, musgos, cortezas, liados con telas de araña, internamente plumas. Pone dos o tres huevos, de base blanca con pintas y manchitas castañas y grises, en mayor cantidad en el polo mayor. Los pichones nacen con los ojos cerrados, escaso plumón blanquecino en la cabeza y parte dorsal, comisura amarillenta, cavidad bucal, lengua y paladar, naranja amarillento. El periodo de incubación es de 14 a 15 días y los pichones permanecen en el nido de 17 a 19 días. El periodo de incubación es de 14 a 15 días y los pichones permanecen en el nido de 17 a 15 días. El periodo de incubación es de 14 a 15 días y los pichones permanecen en el nido de 17 a 15 días.